¿Qué tal amigos? Empezamos en Inglaterra y es que una vez más el arquerazo Keylor Navas salió como figura en el partido del Nottingham Forest contra el Manchester City. El arquero costarricense sacó de todo hoy, le negó varios goles al noruego Haaland y Guardiola se volvía loco al ver como Navas sacaba de todo. Recordemos que Keylor llegó al equipo inglés para salvarlo del descenso luego de que no fuera valorado en el PSG. Hoy su equipo empató uno por uno y sacó un valioso punto contra uno de los mejores equipos del mundo. La prensa se rinde nuevamente con el arquerazo costarricense y así reaccionaron. El diario CRO y punto con dice Keylor Navas se lució con el Nottingham, le empató al City. El tico fue clave con al menos tres intervenciones cruciales. El diario Marca dice El Nottingham Forest y Keylor frenan al Manchester City y le dan el liderato al Arsenal. El gol debut al minuto 84 evitó el triunfo de los de Guardiola, que se quedan a dos puntos del liderato con un partido más. El diario La Teja dice Keylor Navas sostuvo a su equipo hasta que logró heroico empate contra el Manchester City. Navas sostuvo a su equipo el Nottingham Forest cuando más lo necesitó en el partido, que quedó uno por uno contra el City. Pasamos a Twitter y es que hubo más reacciones sobre el partidazo del costarricense. El diario Volavid dice Sí, Nottingham Forest le empató al Manchester City. Fue por Keylor Navas. El costarricense protagonizó cinco atajadas y fue el mejor de su equipo. En la mejor liga del mundo, sigue demostrando de qué está hecho, mientras que PSG, que lo dejó ir, lo padece. Diario Futbolero dice Es increíble que el PSG le haya soltado la mano a Keylor Navas. Sin duda, es uno de los mejores arqueros del mundo y tricampeón de la Champions League. Deportes Repretel dice Final del partido, Nottingham Forest le sacó el empate al Manchester City con otra actuación increíble de Keylor Navas. Por último, el diario Record dice esto Lo del señor Keylor Navas El City ha intentado por todas partes, pero se topó con un enorme Keylor Navas que solo ha permitido un gol. Nottingham Forest está sacando un empate de oro al City En parte, gracias a un Keylor monumental. Amigos, ¿y ustedes cómo vieron el partido de Keylor Navas hoy? ¿Creen que es uno de los mejores arqueros del mundo? Recuerden dejar su opinión aquí abajo en los comentarios. Y es todo por hoy, recuerda darle like al video si te ha gustado, suscribirte y activar la campanita para que estés al tanto de toda la actualidad del fútbol mundial. Chao familia y bendiciones para todos.